Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Clarisa Leñero Ochoa, coordinadora de laboratorios y jefe del Banco de Células Troncales Mesenquimales de Creovida. Los invito a conocer nuestro nuevo laboratorio GMP. Nuestro nuevo laboratorio cuenta con tecnología de punta que nos ayuda a garantizar la inocuidad y la calidad de nuestros productos, ya que desde el ingreso al laboratorio se debe realizar un protocolo de sanidad y una correcta vestimenta. Contamos con una ducha de aire que nos ayuda a eliminar el polvo y cualquier partícula que sea contaminante a través del flujo de aire a altas velocidades. La infraestructura del nuevo laboratorio está de acuerdo a la norma 059 de buenas prácticas de fabricación de medicamentos en un entorno clase A, regulando la presión del laboratorio, temperatura y así como las partículas viables a través de moritorio continuo. El revestimiento del cuarto limpio cuenta con acabados lisos, ángulos redondeados entre paredes y techos y con pintura epóxica, lo que nos va a brindar el acabado sanitario perfecto para permitir una fácil sanitización. El Banco de Células Troncales Mesenquimales cuenta con equipo especializado que nos ayuda a garantizar la calidad de nuestro producto. Contamos con campanas de bioseguridad clase 2, tipo A2, además de incubadoras que nos garantizan las condiciones óptimas para el crecimiento celular. Dentro del control interno de nuestro laboratorio está la monitorización de las células. Esto lo realizamos a través de un microscopio invertido. El ingreso de los materiales al laboratorio lo realizamos a través de una caja transfer o un pass box, cuidando así que no se contamine nuestra área de trabajo. Cada paciente es muy importante para nosotros, es por ello que nuestro laboratorio ha incrementado tres veces más su capacidad con el fin de seguir compartiendo salud y llegar a más personas.